Vulnerados en sus derechos como comunicadores, se siente gran parte del gremio periodístico de Agua Chica tras los agravios que han recibido del alcalde Robinson Manosalva, luego que en diferentes escenarios se haya expresado de manera inadecuada de la prensa local. La última inconformidad del mandatario Manosalva fue a raíz de la divulgación del brote de contagios de COVID-19 de funcionarios y contratistas de la Administración Municipal, ya que no estuvo de acuerdo con que se diera a conocer estos casos. Por tal razón, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Agua Chica, José Luis Aguancha Rivero, expresó su descontento en representación del gremio y mediante un comunicado rechazó esta situación que limita a los que se encargan de informar diariamente. Muy buenos días para toda la audiencia de este importante medio de comunicación de la capital del Departamento de Estado. Mi nombre es José Luis Aguancha Rivero, presidente del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Agua Chica. Donde quiero poner de manifiesto y en contexto la situación que se nos viene presentando con el señor alcalde de la ciudad, Robinson Manosalva. Mediante un comunicado a la opinión pública emitido el día anterior, hemos expuesto la situación que se ha presentado con varios periodistas de nuestra localidad que han sido amenazados y se está tratando de intimidar por parte del señor alcalde por entregar las informaciones oportunas, reales y verdaderas. Esto se originó por la situación del brote de la pandemia del COVID-19 en varios contratistas y funcionarias del municipio. Por haber sacado a la luz pública esta información, el alcalde ha remetido contra los colegas que inicialmente lo hicieron o que lo hicimos, porque todos los medios de comunicación entregaron esta información. Esta situación ha evidenciado la rabia que se ha causado en la administración municipal y el señor alcalde ha tratado de denunciar ante la fiscalía y trata de obligar a que los periodistas entreguen la fuente de quien entregó los datos de los 17, 14, 20 casos de COVID que hay en la administración, porque en el momento el alcalde entrega una cifra, la directora de DASA entrega otra cifra, que es la directora del Departamento Administrativo de Salud de Aguachica. Entonces hay una inconsistencia en la información y porque nosotros entregamos esa información se nos tilda ahora de corruptos, de irresponsables y se nos quiere llevar a la fiscalía, a los estados judiciales. Esta situación no la vamos a permitir, ya está, esta noticia ha hecho, ha tenido eco a nivel departamental y hemos puesto en conocimiento de la Federación de Periodistas, de la FLIP, de la dirigencia sindical, del Ministerio del Interior. También lo hemos hecho saber a la presidencia de la República a través de la Secretaría General y lo vamos a llevar a las instancias como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, porque no nos podemos dejar agredir por una persona que no conoce la libertad de prensa, que no conoce que nosotros estamos en un oficio de informar a las comunidades. Aquí no estamos persiguiendo a nadie, simplemente que queremos que se nos respete nuestra proyección, más y menos cuando hoy estamos en la celebración del Día del Periodista, que es el 4 de agosto. Muchas gracias.